Opadi tiene algo muy bonito que antes de nosotros siempre queda como una amistad se forma como un lazo de amistad más que un servicio que se presta el ciudadano entonces la gente queda muy agradecida es muy lindo eso cuando llegan las familias a como con esa atención de que estoy feliz fue un trato bien dado me sentí bien es muy bonito para nosotros mi nombre es angélica gonzález tovar en mi función en la registraduría es hacer la cédula de primera vez pues atendemos toda clase de personas discapacitadas no discapacitadas es una labor que tiene la registraduría Opadi nosotros les explicamos y si es presencial le hacemos directamente el trámite le damos solución inmediato y si es vía telefónica nosotros agendamos una cita para ir al domicilio de la persona y hacerle el trámite como tal nosotros acá también atendemos personas tienen estado normal de salud pero pues tienen prioridad ellos para la atención porque esta es una oficina es para la orientación al discapacitado el dinero de la tenora me ha sido muy amablemente me he ido también de menos de 10 minutos mi patina hay una solicitud ya telefónica de un muchacho juliana andrés gonzález es la primera vez presenta discapacidad el acudiente llama a la oficina nos pide un domicilio él nos comenta el caso nos dice qué situación está el ciudadano que le vamos a hacer el trámite Opadi programa que le quede conveniente al acudiente el día de la del domicilio pues nos ha tocado sitios súper súper alejados o sea lo que importa es lo que nos hace a nosotros hacer el servicio y que esa persona pues tenga su documento aquí en este barrio ya hemos 38 años viviendo fundadores personas que nos tocó cargar agua desde plan para mí él es muy importante por eso yo trato lo que yo le decía a la otra señorita que julian no me le es una facilidad ciudadano de nosotros podemos movilizar llegar a la casa parece maravilloso eso sí fue muy maravilloso le digo la verdad que fue muy maravilloso sí yo yo pensé dije no esto va a ser dije esto va a ser más más complicado yo les recomiendo a las familias que tengan sus niños sus personas capacitadas que se acerquen a a la registraduría que queda en la calle 13 con 38 pero país es gratificante para mí y mis compañeros porque nosotros conocemos muchas historias de vida vidas que nos tocan como la de julian se le ve el amor que le dan los familiares al niño el el apoyo ese calor humano y es muy bonito para nosotros llegar a hacer esta labor y poder atender esta estos ciudadanos que lo necesitan mucho y y y y y y y y